Miembros de la Fuerza Naval han ejecutado un plan de protección, seguridad e inspección a embarcaciones y flota pesquera industrial que zarparon en los principales puertos marítimos, lacustres y fluviales, en el marco del respeto a las leyes y regulaciones de nuestro país. La Autoridad Marítima detalla que en el Distrito Naval Pacífico se atendieron a 13 buques mercantes, contribuyendo de esta forma a la exportación de 16.797 toneladas métricas de mercadería en general. Además, se importaron 19.343 toneladas métricas de mercadería general, 78.782 barriles de combustibles, 31.502 toneladas métricas de granos como maíz y soya, 121 vehículos, 52.901 toneladas métricas de petróleo y 14.794 toneladas métricas de fertilizante. En tanto, en el Caribe se atendieron a dos buques mercantes con 553.361 toneladas métricas de mercadería de importación y 423.881 toneladas de mercadería de exportación. Además, cuatro buques de tanque con 5.108 barriles de diésel, 900 barriles de gasolina. Asimismo, 32 barcos de cabotaje con 920 toneladas métricas de mercadería con destino a los puertos de El Blof, Cayos Miskitos, Bluefields y Corn Islands. De igual manera, se recepcionaron 27 barcos de la flota pesquera industrial, aportando a la producción de 44.596 libras de producto marino. Por su parte, la naval de aguas interiores atendió en los lagos Olotranco, Civolca y Río San Juan a 396 ferries y embarcaciones. En Moyo Galpa, isla de Ometepe, se atendió a 102 ferries de transporte de carga con 410 pasajeros con ruta a Cuadal Jorge, departamento de Rivas. En tanto, en San Jorge se atendieron a 110 ferries de carga con 3.145 pasajeros con ruta acuática San Jorge, Ometepe. Y en San Carlos, departamento de Río San Juan, 184 lanchas con 3.623 pasajeros, cuyas embarcaciones cubren las rutas San Carlos-El Castillo-San Juan de Nicaragua. Además, se emplearon fuerzas y medios de la Fuerza Naval y se ocuparon efectivos militares, cumpliendo con las medidas de protección orientadas por el Minsa para prevenir contagios de COVID-19. Marcos Medina, Noticias 12.